Y bajar un poco ¡Mierda, que una mierda, papi! Aquí estoy grabando, Lacky Cuando quieres Oye, ya tú sabes, mira Este es Blacky de la República Dominicana, papi Estamos aquí en el 18 Vamos camino para el agua Esto es algo increíble Aquí una neblina bacanísima, ya tú sabes Escuchando los chamaquitos de los ayayines Mi hermano Felcho El tío montando que es la que hay, papi República Dominicana, Colombia Unido, papi, tú sabes, ya tú sabes Ey, nos fuimos Cheque esta bonita, papi Mira la neblina Fuimos allá Mira qué bacanería Eso no se ve por allá, papi Oye, ustedes toditos son frecas Nosotros somos reales, ¿oíste? ¿Sabes qué es lo que? Blacky de la República Dominicana We're taking over Ya, y ven acá Oye, ¿dónde estamos, papi? Estamos dentro del planeta Ustedes están afuera Papi, tú estás afuera Yo no sé de qué es que tú privas Tú estás afuera, tú estás afuera Papi, tú estás afuera del planeta Tú estás afuera de lo global Ustedes no son de este nivel Mire Nos la pasamos par chavos Haciendo música Tranquilo Oye, venimos de un club Donde nos ponen el VIP Nos ponen trago Y todo el mundo Y ya tú sabes qué es lo que Bloque 18 Blacky de la gente Los Saiyajines Esa gente viene duro, papi Andamos bien tranquilos Vamos para el agua En cambio tú andas Donde no te llega ni el agua Tú eres una plaga Y cuando saco el fierro En el pantalón te cagas Estamos ready con Blacky de la gente A todos los chamaquitos Con cualquiera me lo echo Ando con el tío Y con mi pana Fercho Blacky Pala Desde la República Dominicana La nena de guagua Que meneen las nalgas Y que meneen las nalgas Blacky Pala Oye, tú sabes papi Conmigo no te busques un lío Pero es que me quiero meter al carro Porque yo tengo mucho frío Ando con el tío Con Fercho Y con la amiga que hace Vámonos Vámonos Nos fuimos Dale Nos fuimos Y esta pana